Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Tayana Balsa y el día de hoy estamos en el cine, aproveché que salí un momentico y entonces aproveché a grabar un poquito, ya están comprando las entradas, nos escapamos un ratito y entonces ya les mostraré la película que vamos a ver, ok? Estoy con mi sobrinito, saludos entonces les voy mostrando mi vida de todo lo que voy haciendo, ok? y bueno, estamos aquí en el cine y vamos a escoger una película y creo que vamos a ver esta, porque vinimos con mi sobrinito y creo que esa es la que vamos a ver bueno mis amores, les cuento que compramos las entradas, pero la función empieza a las 5 y entonces mientras tanto vamos a comer algo y después vemos la película entonces vamos a comer, ahorita les muestro lo que voy a comer bueno y mientras tanto esperábamos la comida mis sobrinitos no hombres, bajadísimos pues, paseando y bueno ya llegó nuestra comida, ya vamos a comer yummy, yummy, vamos a comer bueno mis amores, ya terminamos de comer y ahorita estamos esperando para entrar a el cine bueno les iba a contar que estoy súper emocionada porque ya llegó el otoño y me encanta que esté así súper fresco y estoy feliz, amo por eso, de verdad este, bueno ya vamos a esperar, ahorita vamos a comprar unas cositas para picar mientras tanto vemos la película y entonces les voy a mostrar, ok? lo que vamos a comprar así que sigan viendo y bueno, se compró un dorito, unas papitas, dos gaseosas y, este, compramos chocolates eso fue lo que compramos para entrar al cine, ok? siempre alerta para actuar y bueno, ya estamos aquí siguen nuestras indicaciones ya salimos de ver la película y el día de hoy me vestí así este es un body transparente gracias a la persona que me lo hizo llegar, me encantó este, y bueno, sí ando así mis amores entonces bueno, ya nos vamos y les grabo un poquito por allá nos vemos amores, ya vamos a casita así que nos vemos en un próximo video